Hola amigas de Unión Radio, estamos muy felices de poder compartir con ustedes contenido de calidad Y como siempre Unión Radio esforzándose en llevarle a usted la mejor información Tenemos un nuevo segmento que se llama Tomando el té con la psicóloga Por supuesto tenemos Tecito y también a nuestra querida psicóloga Lidia González Como siempre apoyándonos en Unión Radio, ustedes ya la han escuchado anteriormente en Sin Rodeos En otros programas de salud, pero por supuesto este programa es muy especial Porque va a ser entre amigas, ¿le parece? Por supuesto, así que Flor por favor invitamos a que cuando tengamos este espacio entre nosotras Podamos disfrutar un tecito, así que desde casa te invitamos a que también puedas preparar tu tacita Y estés dispuesta a psicoeducarte con nosotras y pasar un momento entre mujeres tomando un rico y delicioso tecito Claro que si le parece le voy a servir en este momento su tecito Y le damos a pedir a nuestras amigas también que puedan traer su tacita y que puedan tomar junto a nosotras el tecito del día Les cuento, el tecito para hoy es el té verde Es un té delicioso y es rico en antioxidantes Es un té también que nos puede ayudar con la pérdida de peso También nos ayuda a mejorar la salud del corazón y contiene compuestos que pueden mejorar también la función cerebral Así que vamos por nuestro té Y bueno, iniciaremos con nuestro tema de hoy De soltera a esposa ¡Qué buen tema! Y es que les ha pasado y tal vez a muchas de nuestras amigas que están escuchando en este momento Estamos en una época de bodas, por así decirlo Y entonces ese paso de ser soltera o de ser novia a llegar a ser esposa es un poco difícil Y todo lo que conlleva Así que nuestra psicóloga nos va a ayudar hoy a platicar un poquito acerca del tema Y es que tengo una pregunta por acá ¿Cómo se pueden manejar los cambios de identidad? ¿Hay algún cambio de identidad que sufre la mujer para pasar de ser novia a llegar a ser esposa? No No, Flor No hay un cambio de identidad tal cual No, no, no ¿Qué es lo que pasa? Es una transición Sí Hay un cambio, pero es un cambio en realidad de roles En algún momento de hábitos En algún momento podría también haber un cambio sobre ciertas cosas que debemos de aceptar Como por ejemplo, Flor El de mi apellido con el de Entonces en realidad no es que vaya a cambiar tu identidad y tú vayas a llegar a ser una gran señora No, no vas a ser señora No, no, no Tranquilas No pasa nada Sino lo que sucede es que tu identidad no va a cambiar tal cual Lo que va a cambiar van a ser muchas cosas a tu alrededor Van a cambiar ciertas situaciones de tu vida Pero tu identidad tiene que seguir intacta Eso me gustó muchísimo Y es que es importante saber que el novio que va a llegar a ser esposo Conoce la identidad de su esposa Así que todo va a estar muy bien Bueno, ¿cómo lidiar con estas barreras de expectativa? Porque todos tenemos un ideal Nosotras solemos ser muy idealistas como mujeres Y entonces, ¿cómo lidiar con esa barrera de Yo tengo mi expectativa del matrimonio Y cómo en realidad va a llegar a ser? Desde ahí tienes que romper eso, Flor ¿Por qué? Porque nosotras romantizamos muchísimo Y esperamos demasiado Y tristemente ahorita estamos rodeados, Flor De mucha tecnología De videos donde los matrimonios son sumamente perfectos Pero no Debemos de reconocer que cuando vamos a casarnos Y vamos a dar ese paso tan importante en nuestra vida Que es acompañar a alguien Y que me acompañe en este camino tan hermoso de la vida La idea de ser esposa O estar en un matrimonio Crea la expectativa de que todo va a ser perfecto Flor, eso es mentira Porque un matrimonio sí o sí, Flor Tiene desafíos Tiene retos Y esos desafíos y esos retos Y también tiene beneficios Debemos de aprender a lidiar con ellos ¿Cuáles van a ser esos desafíos? ¿Cuáles van a ser esos retos? Comunicación, finanzas, sueños, objetivos ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Sexualidad aceptada por la sociedad Por nuestros padres Por nuestra religión Las finanzas van a ser compartidas Y entonces va a haber un apoyo Y debemos de entender que estos desafíos Y estos beneficios van de la mano No es perfecto No vas a tener un matrimonio perfecto Pero sí puedes llegar a tener un matrimonio normal Llamémoslo así Un matrimonio Un matrimonio donde van a ir creciendo Pero Nosotras las mujeres, Flor Idealizamos Romantizamos todo Y es que es normal ser así como mujeres Pero La idea que tú tengas de matrimonio Eso es lo que va a suceder Si tú llegas al matrimonio Con que va a ser algo espantoso Catastrófico Porque Mis papás se separaron O llegas con la idea Que bueno, ni modo Hagámoslo Tu matrimonio No la vas a pasar tan bien Pero si llegas con la idea De que Ok, mi matrimonio Va a ser un acompañamiento La vamos a pasar bien Vamos a crecer juntos Tu matrimonio va a ser Lo que va a ser Dependiendo de la idea Que tú llevas En el momento que dices Sí Acepto Eso está muy bueno Y es que también recordar Que como pareja Han ido creciendo Como novios Han ido creciendo Ahora la pregunta es En el momento de casarse De llegar a ser esposos ¿Cambia ese tipo de comunicación Que se tiene con la pareja? Definitivamente sí, Flor Pasa a otro nivel Cuando somos novios A veces hasta cuesta cortar No, corta tú No, corta tú Y hablamos horas Y hablamos horas En el matrimonio puede suceder O la comunicación mejora Y es a otro nivel O la comunicación cesa ¿Por qué? Porque venimos Y ponemos presión en el otro Llamamos solo para cobrarle Para pedirle Para acá, para acá Y entonces ya La situación ya no se pone tan linda O el otro llama O escribe solo para preguntar ¿Cómo están los niños? Ya ni le pregunta ¿Cómo estás, mi amor? La comunicación en algún momento Puede ser muy buena O puede ser solo información Y entonces ahí, por favor Esposos Nuevos esposos Porque estamos en época De matrimonios Estamos en época De matrimonios Por favor No quiten las palabras hermosas Que le decimos Cuando somos novios Mi amor Mi cielo Mi princesa Mi gordo Mi flaco Mi hermoso Todas esas palabras Siempre nos van a acompañar Flor La comunicación debe de ser No solo informativa Sino que ya tiene que trascender ¿Por qué? Porque ya nos vamos a acompañar Todos los días Y qué hermoso Poder conversar con un amigo Todo el tiempo Con una amiga Todo el tiempo Entonces sí puede cambiar Para negativo O para positivo Pero tú vas a decidir Qué es lo que quieres tener En tu matrimonio Depende de nosotros al final Exactamente Ahora Lo importante también Es reconocer Que como seres humanos Es importante la comunicación Claro Pero como seres humanos También somos De alguna forma Tenemos esa necesidad De independencia ¿Verdad? ¿De alguna forma Cambia esto? ¿Puede cambiar la independencia Al convertirme De novia a esposa? Sí ¿Por qué cambia? Puedes llegar a ser Totalmente independiente O puedes llegar a ser Totalmente dependiente Aquí por favor Pausa Debo de entender Que cuando yo voy a casarme Flor No voy a perder Mi independencia Y tampoco tengo que ser Dependiente 24-7 De ella o de él Al contrario Debo de entender Que son seres individuales Que van a ir teniendo Sus propios sueños Sus propias metas Pero también van a tener Sus propios sueños Y sus propias metas Juntos Separados Pero juntos ¿Sí? Uno empuja al otro Y el otro empuja al otro Para poder autorrealizarse Se la pasan Maravillosamente Separados Pero mejor Cuando están juntos Jamás pierdas Tu individualidad No puedes poner Todas tus canastas Todos tus tomates En una canasta Y se las voy a dar Todas a flor ¿Y con qué me quedo yo? No Tiene que ser equitativo No puedes poner Todo en tu esposa No puedes poner Todo en tu esposo Debes de quedarte Con algo Son seres individuales Pero juntos Y licenciada ¿Qué hacer Si sentimos Que nuestras relaciones Familiares O amistosas Se han vuelto Un poco más difíciles Porque obviamente Ya no soy soltera Y paso a ser esposa ¿Qué se puede hacer En estos casos? Ok La comunicación Acaba a ser algo Bien primordial ¿Por qué? Ambos deben de reconocer Que necesitan Tiempos separados Con sus amigos Para no sentir El cambio Y el estrés Que tengo que estar 24-7 Con mi esposo O con mi esposa No Deben de conversar De qué momento Voy a salir con mis amigas Qué momento Voy a salir con mis amigos Y la confianza Va a ser aquí El punto Para que ambos Puedan crecer Y seguir sintiendo Que tienen una vida Después del matrimonio No es que se acabe Y me voy a morir Con mi esposo Ahí No, no, no Voy a tener Una individualidad Y yo voy a poder Compartir con mi familia Voy a poder compartir Con mis amigos Se debe de hablar Inclusive, Flor En estas fechas De verdad ¿Con quién voy a pasar Navidad? ¿Con quién voy a pasar Año nuevo? Con tu familia Con mi familia Y deben de aceptar Ambos los cambios Que deben de hacer Con amigos Con familia Y aceptar Llegar en algún momento Flor A ser justos En el tiempo Que van a compartir Con los otros Claro Y esto es parte También del autocuidado ¿Verdad? Que una esposa También tiene que tener Definitivamente Mira Y el autocuidado Flor No es solamente En mis hábitos Porque yo llevo Mis hábitos Y mi crianza En el momento De que me voy a casar Y voy a aceptar Los hábitos Y la crianza Que mi esposo Va a llegar a tener El autocuidado No es solo La alimentación O el ejercicio También va El autocuidado espiritual El autocuidado físico Y el autocuidado emocional Si tú te cuidas Va a ser más fácil Cuidar del otro Y si él se cuida Va a ser más fácil Que él te cuide Y ahí es donde Se viene a hacer Esa triada maravillosa ¿Verdad, Flor? Que ahí el lazo De tres hilos No se rompe Tú, tu esposo ¿Y quién es el tercer hilo? Dios Así es Y es que el mismo Dios Que instituyó el matrimonio Es quien también Quiere ayudarle a usted Y a nosotros hoy Así que acerquémonos a él Y por supuesto Les invitamos Para el próximo Té con nuestra psicóloga Hasta pronto Esperamos que hayan encontrado Inspiración y consuelo En nuestras conversaciones Tomando el té con la psicóloga Explorando la complejidad Y maravilla de ser mujer Hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!